Mi girl, mi girl, mi girl Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Tal vez en el pasado era un bicho Hoy no reconozca lo que dice el dicho Uno no sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido En Canerobia yo lo he vivido Hola, que tonto que estoy, yo he sido Todo lo que me pasa hoy lo tengo merecido Tengo un deseo y ese es mi sueño Que esa guía me perdona igual te la hace su dueño Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste Recuerdo hoy, que me había alborotado Y tu confianza me habías entregado Con girls, que tú andabas por todos lados Y tu presencia había ignorado Y la moneda dando vuelta De muchas cosas me dando cuenta ¿Cómo es posible que de ti yo llegue a dudar? Viendo que en mi mundo llegaste a soportar Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste hoy No sabes cuánto quiero estar contigo Mientras no te tengo, ese es mi castigo No ser tu abrigo, tampoco tu amigo No sabes cuánto duele ser tu enemigo Por eso digo, girl, dame un chance Quiero yo tenerte a mi alcance A verte cariñitos y el romance Queriendo amor tu mente y en balance Mi girl, ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste mi vida no tiene sentido Ven, ven, ven girl, dame tu amor Dame ese cariño y ese calor Ven girl, que estoy arrepentido Desde que me dejaste Disp solicitud De la� king Disp solicitud Suscríbete Adiós Desargdu Suscríbete 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 Dir